Bueno amigos, estamos aquí esta tarde de hoy martes en el aeropuerto Camilo Dace y va a despegar el avión de Copa Airlines que irá a Tucumán, Panamá. Este es vuelo directo de Cúcuta a Panamá en Boeing 737, creo que raya 700, Boeing 737-700 que irá a Panamá, a Tucumán. Soy Pedro Arias y estoy aquí, entonces filmando desde el aeropuerto Camilo Daza en la cabecera de la pista 1634, cabecera 34 del aeropuerto internacional Camilo Daza de mi querida ciudad Cúcuta, Colombia. Bueno, se fue señores, se fue Copa. Camilo Daza de mi querida ciudad Cúcuta, Colombia. 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 Gracias por ver el video